Debaten en Canal 7 las propuestas de campaña y los interrogantes de la tribuna en un año electoral. La tribuna en un año electoral. Esto de no parar, ¿no? Por toda la provincia siempre. Costumbre ya de la campaña, de la época de diputado provincial. Diputado provincial, senador. Me gusta andar, así que estuvimos en Yuto. Bueno, este fin de semana estuvimos también en el Parque Calilegua. Empezamos a tapar pozos petroleros que están en el parque. También terminamos la obra de mitigación del Pozo E3, que estaba contaminando. Sí, sí. Y después el fin de semana también en Calilegua, Frail, bueno, por todos lados. Sí, sí, vemos la actividad. Arrengando las bases. Arrengando también. No, y también entregando un camión Girsu en el marco del proyecto ahí en Yuto. Estamos entregando en toda la provincia. Este programa que venimos trabajando hace dos años. Y que, bueno, gracias también al apoyo del presidente que dio el aval soberano, garantías y todo. Estamos con este plan que en dos años tiene que eliminar todos los basurales a cielo abierto de la provincia. Así que... Y el centro ambiental, el Pongo, va a ser donde va a ir toda la basura. Concentra toda. Ahí va a ir todo. Hay centros de clasificación y distribución. Ya hemos inaugurado uno en San Pedro. En dos meses más vamos a eliminar los basurales a cielo abierto del departamento San Pedro. En dos meses vamos a licitar el centro de distribución y clasificación del Edesma. Para todo el departamento y algunas localidades de Santa Bárbara. Lo mismo en la quebrada, en la puna. Es decir, en dos años, además de equipamiento, contenedores que también están por llegar. Hay una infraestructura importante que nos va a permitir, bueno, resolver el problema de la basura. Esto apenas me hice cargo, digo, este es un tema que el gobierno provincial no puede mirar para el costado. Porque era un tema que los gobiernos anteriores, provinciales, decían, no, es la basura el tema de los municipios. El intendente, viste, el intendente. Lo que es verdad en algún modo, pero no es. La provincia no puede no hacerse mirar para el costado y no hacerse responsable. Así que creamos una empresa del Estado que le integramos al gobierno provincial y los municipios. Y es todo un solo sistema que tiene centros de acopio, centro de distribución, clasificación, un centro ambiental importante en el Pongo. La clasificación supone recuperación, además. Recuperación y el valor económico también. Reciclado, por eso en la clasificación y distribución. Y toda la basura que luego después genera biogás. Ahí la segunda etapa es una planta de energía a partir del biogás de 20 megas. Eso va a ser después de 2021, ¿no? Para que tengamos una idea, nosotros consumimos 130 megas en la provincia, así que es también el valor económico de la basura. Y va a empezar a llegar también una campaña cultural para separar los residuos en tu casa. Así que está bastante bueno el plan, esta es la primera licitación, así que con buen equipamiento, equipos de última tecnología. Y hay cuatro años más. Y hay cuatro años más, así que yo creo que en dos años más vamos a estar eliminando los basurales a cielo abierto. Y bueno, con esto, obviamente en el concepto este de Jujuy Provincia Verde, evitar que la basura que impacta y que también afecta el ambiente y que genera también, acelera el calentamiento global, ¿no? Son dos eslogans fuertes, ¿no? Jujuy Provincia Verde y Jujuy Energía Viva. Sí. Son líneas de acción de gobierno. Sí, sí, son líneas de acción de gobierno. Bueno, esto del Pozo E3, también te digo, toda la manera en que contaminó durante 40 años, ese pozo se perforó en el 69, 50 años. Y empezó a contaminar hace décadas. Llega al Arroyo Yuto, de ahí al San Francisco, de ahí al Bermejo. De ahí al Bermejo. Así que bueno, ya hicimos un buen trabajo, ya no contamina. No está resuelto definitivamente porque hay que sellarlo al pozo, pero sellar ese pozo puede costar 40, 50 o 60 millones de dólares, no sabemos. ¿Dólares? Dólares. Y lo va a tener que hacer la empresa petrolera que ha dejado ese daño. Hay ya una causa judicial donde el gobierno de la provincia es creyente. Pero ya hicimos una obra de mitigación muy buena con ya todos los fluidos que salen del pozo van a dos piletones de decantación y de ahí hay otro de residuos. ¿No es cierto? Que ya hicimos, así que la verdad que, bueno, tiene que ver con esta idea de lo mismo que con el desarrollo de energías renovables. También eso está en línea con toda esta idea, ¿no? ¿Tenés atrasado, tenés, digo yo, por si es que lo has tomado como cosa personal lo de Icarciani? Ahí me llegó hoy el último informe para el 15 de septiembre, está terminado, hasta el fin de septiembre. Todavía la estación transformadora que estaba a cargo de Nación va a terminar a fines de octubre, pero nosotros terminamos, vamos a estar haciendo el acto de inauguración de la planta los últimos 15 días de septiembre. Y no veo la hora, empezar a facturar. Porque está vendida la energía. Claro, obviamente que tenés un par de meses de prueba. No, bueno, claro. Tenés que probar con los equipos. Yo estimo que si está la ETE terminada en octubre, podemos empezar a facturar en noviembre o diciembre. Ahí vamos a estar facturando 5 a 6 millones de dólares por mes. Estamos hablando de entre 60 a 70 millones de dólares que van a ingresar a la provincia por año. Hay que pagar el crédito y va a quedar un saldo de 25 millones de dólares, que es lo que estamos usando también para el crédito educativo. Y en mi último viaje a China apuré bastante porque, ¿cuál es el tema? Terminamos en septiembre. Sí. Queda el campamento. No puedo empezar la planta de 200 de acá a un año. Porque después hay que desarme el campamento, volver a llevar. Así que estamos viendo a ver si queda paralizado un par de meses, se mantiene toda la infraestructura y arrancamos rápido con la planta de 200. Claro. Entonces, por eso estamos apurando el tema con Eximbank. Ya firmó el presidente un decreto. Inclusive, cuando ha venido el presidente, me pregunto a ver cómo vamos. Ya te firmé el decreto por la ampliación. ¿Qué más querés? Así que metele con el tema. Ha sido muy gaucho con Jujuy, ¿no? Mirá, Mauricio ha sido un jujeño más, ¿viste? Todos los proyectos. Le llevé Zona Franca. Avanti con Zona Franca. Lo primero que le saqué del aeropuerto, cuando fue el cierre en Humahuaca. Sí, me acuerdo. En el 2015. Creo que era en Huacalera, ¿eh? La guillo de dieta y le digo, tenés que hacer un aeropuerto nuevo. Y ahí está el aeropuerto. Ahora, a fines de agosto, se inaugura la primera etapa, que es la parte internacional. Para que siga funcionando, porque el viejo aeropuerto hay que verlo, sacarle fotos, porque se demuele. Se muestra de todo, sí. Y sobre fines de septiembre, primera semana de octubre, se inaugura definitivamente el aeropuerto. Un aeropuerto con dos mangas, con tres cintas de equipaje, con sector internacional, nacional, de cabotaje. Un aeropuerto que multiplica por 10 la capacidad del actual aeropuerto. Que también es un tema importante para nosotros, por el tema del turismo. ¿Cómo tuvimos la mejor temporada de la historia en julio? Porque, a ver, que en Bariloche, que hay nieve en julio, sea buena, que estuvo muy buena la temporada también. Bueno, no es una novedad. Pero sí es una novedad que Jujuy esté lleno. Pero además, aumentamos las camas a través de Airbnb, a través de Booking. La gente se inscribe en Booking. Alquila su casa, la habitación, un cuarto. Estuve con chicos de la universidad, que alquilaron, armaron un par de cuartos más. Alquiló toda la casa con el padre. En el mes de julio han ganado 180 mil pesos. Colgando el tema en Booking. Es decir, tuvimos todavía hasta la semana pasada llena la quebrada. Y lleno capital. Sí, capital era asombroso. Ese es otro dato, porque eso todavía no podíamos. Y se llenó primero capital, San Salvador. Y después la quebrada. Sí. Entonces, yo creo que también tiene que ver con que vivimos en paz, con que no hay corte de ruta. ¿Vos te acordás? Es cierto. Años y años. Hoy hablábamos de esto. Gente que sabía que había visto los promocionales que venías a conversar un rato. Me decía, pero sí, Gandal, con el tema de la paz. Yo me acuerdo la cancelación de excursiones. Bueno, pero habéis hablado de la consigna, entonces volvemos para atrás. Bueno, a eso quería llegar, como en la historia. Como en la historia. A ese que te dice eso, le decís, sí, pero escúchame, que querés volver a los cortes de ruta. Que querés volver a la violencia, a la corrupción. Me parece que la paz lograda y establecer orden democrático en Jujuy era una consigna importante. Si no, Jujuy está de moda. Tú, los argentinos quieren, vos, donde te cruzas, quieren venir a todos, ¿eh? No K, K, independiente. Digo, no hay, digo, no importa el pensamiento, pero la verdad es que se ve a Jujuy. Y a ver, han ingresado más de 850 millones de pesos, que quedan en el que alquila, en el que... En la estación de servicio. En el restaurante, en la estación de servicio, en el mozo, en el que venden la calle. Es decir, digo, son temas que yo creo que tienen... Obviamente que tenemos muchísimos problemas que resolver. Y si no está resuelto el problema del empleo, no se resuelve fácilmente, lleva tiempo. Pero a ver, se generan otras herramientas. Hoy, Jujuy ha dejado de ser solo la provincia que produce tabaco y caña de azúcar. Estamos con el tema del litio. Le pusimos, pero, pura pila. Con el tema de la energía. Con el tema del turismo. Con el tema de Big Data. Y dicen, che, Big Data, mirá la jornada que hicimos de Big Data. Ahora, este fin de septiembre o en octubre, vamos a tener una jornada de dos días, donde los propios Microsoft, Mercado Libre, IBM, y todas estas empresas son los que van a traer a los formadores para descubrir talentos. Y el esquema que cerré con ellos cuando vinieron es que también formen a nuestros docentes. Para empezar desde enero, cursos de seis meses, porque a todas estas empresas se han quedado sin mano de obra. Necesitan hoy ya 10.000 trabajadores que manejen software. Claro, capacitados. Que manejen, que administran información, bases de datos. Es decir, que manejen información de la nube. Y decir, sí, el cannabis medicinal. Es decir, también cuando llevamos el proyecto, inmediatamente el presidente, ¿no es cierto? Dio Laval. Es decir, todas las iniciativas que le llevamos al presidente, que ya ha venido nueve veces, ¿no? Es decir, el presidente que más ha visitado durante... Nueve veces siendo presidente. Siendo presidente. Porque antes incluso venía ya con afecto a Jujuy. Sí, venía con afecto a Jujuy. Habitaba el chuli, me acuerdo, ¿no? Que vino un éxodo Jujuy. Y ahora lo aproveché el jueves y repasando un montón de temas, ¿no es cierto? Y la verdad que es un tipo que... Si me preguntó de la zona franca, bueno, ¿cómo vas? Avísame. Me está por sacar ahora el decreto de la venta de autos, que ya nos autorizó producción. Yo creo que mediados de septiembre ya empezamos con los proyectos ejecutivos, tanto en Perico como en la Quiaca. Pero bueno, son... No resolvé definitivamente los problemas. Pero sí, le damos vuelta a la cosa y estamos, creo, generando otras herramientas para Jujuy, ¿no? No, sin duda. Pero volviendo al tema que ya tocamos al pasar político, de volver al pasado, ¿no? ¿Estarían dadas las mismas condiciones si ganase la fórmula Fernández-Fernández para que Jujuy volviera al pasado? Digo esto porque Alberto Fernández dijo, concretamente hablando del tupakerismo de Milagro Sala en Jujuy, la definió como una presa política, como una detenida, mal detenida, ilegalmente detenida. Pero las condiciones son otras. Suponiendo que él fuese presidente, podría sobrevenir un indulto presidencial. Incluso la megacausa que está pendiente todavía de seguir avanzando, se la podría llevar la nación. La justicia federal, si hubiese alguna maniobra. ¿Puede ser que Jujuy vuelva al pasado si esto se da? Pero obviamente. A ver, digo, Alberto Fernández y Cristina, en todo caso, están planteando su proyecto de país. Yo hubiera esperado que cuando hablen de Jujuy, hablen de otra cosa. Lo que necesitamos, ¿no? De la libertad de Milagro Sala. Que no es una presa política, está presa por chorra. Y está presa por violencia. Tiene una de las condenas, y una condena firme en el caso Lucas Arias. Donde después de la golpiza se muere Lucas Arias, que era el yerno del perro Santillán. Dice, nosotros no podemos volver para atrás. Lo primero que se acuerde es de esa situación. En un tema que fue a la corte, es decir, estuvieron todos los organismos internacionales encima. Que se callaron la boca. Desde que la corte vio el expediente y dijo, la justicia de Jujuy actúo bien. Nada más dijo, bueno, pónganla en su casa. Por recomendaciones de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos. Ese es otro debate, pero ratificó todo lo actuado. Entonces digo, acá ya Jujuy resolvió. El 9 de junio resolvió el futuro por estos cuatro años. Dijo, Gerardo Morales sigue siendo gobernador. El frente cambia a Jujuy sigue gobernando. Dijo, ¿quiénes son? Dijo, Chuli Jorge sigue siendo intendente. Julio Bravo, Carjayati. Y los que donde ganamos, ganamos. Donde perdimos. Donde antes no estábamos, ganamos. Se tomó el mapa nuevo, sí. Y ya se definió. Entonces, yo creo que no es tan complicado lo del domingo y lo de octubre. Es decir, nosotros como jujeños lo que tenemos que hacer en la mesa es sentarnos y ver qué es lo más conveniente a los intereses de la provincia. Y es Mauricio Macri. Porque ya hay un gobierno definido. Es decir, nosotros ya hemos votado, los jujeños, ya hemos definido nuestro futuro hasta el 2023. Ahora, Gerardo, una cosa es votarlo a Gerardo. La gente te respaldó, avaló tu gestión, estaba de acuerdo. La prueba es la elección. Otra cosa es que en serio te dicen, no llego fin de mes, tengo la heladera vacía y lo que se me viene parece que es peor. Y eso no es culpa de Gerardo Morales. Eso viene de afuera. ¿Por qué peor? A ver, ¿por qué vos recientemente decías esto? Porque lo escuchamos a Macri decir, si gano, el mismo camino y más fuerte. Acabamos de atravesar por una crisis que se podría haber llevado puesto al gobierno y que empobreció a muchos argentinos y que muchas clases medias pasaron a ser pobres y toda una situación de la que ya hablamos. De la que estamos saliendo. Se reactivando. Se reactivó la venta de autos. Hay sectores que están incipientemente dando mejoras. La venta a partir de la hora 12 está ahí, he visto en el cronista comercial, en distintos medios económicos, ¿no es cierto? Que hay un auge, ¿no es cierto? En cuanto a... Sí, la venta, el patentamiento. Bueno. Y la fabricación. Es como que se está, la balanza comercial está dando positivas. Es decir, hay datos positivos ahí. La inflación el mes de julio va a estar por 2.2. Bajó de 3 y pico. Las peores inflaciones las tuvimos en marzo, abril y mayo. Luego bajó de 3 y pico, bajó a 2.8, ahora a 2.2. Es como que se estaría planchando la inflación. Y lo que viene después es crecimiento. Es decir, ¿por qué peor la situación? Lo que viene acomodada a las cosas que acomodó el presidente es crecimiento si la economía se tranquiliza. En una economía que es cíclica. Al kirchnerismo le tocó una crisis en el 2008. Fuerte. No tan fuerte como esta. Hoy vos decís el tema del dólar. Eso tiene que ver con que China, la pelea comercial de China y Estados Unidos, devaluó el yuan. Pues Estados Unidos le metió aranceles, ¿no es cierto? Al comercio exterior. Y se le quitaron del otro lado. Y los chinos que no son tontos, dijeron, bueno, devaluamos el yuan. Y es la pelea entre Estados Unidos y... Y tanto es así que la devaluación del peso, es decir, el aumento del tipo del dólar en Argentina, respecto de toda Latinoamérica, fue el menor aumento. Es decir, fíjate en Brasil, fíjate en Chile. Entonces, yo creo que como que se camina a normalizar despacio. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué peor? Lo otro, a ver, Alberto pidió un dólar de 57. Carlos, que dejen de tirar ya la soga, ¿viste? Para que todo se vaya al diablo. Entonces, pero además están con cosas... Él mismo salió a decir y Kicillof fue a ver al Fondo Monetario Internacional. Bien, mal, lo que quiera, pero salieron a decir de que no van a romper reglas y de que... Es decir, entonces, digo, pero desde el punto de vista de los intereses de Jujuy, ¿qué va a hacer Alberto? ¿Qué me va a parar la zona franca? Primero va a tratar de indultar a Milagro Sala, que va a estar empoderada, que va a ir al intendente de Palpalal, Chulia, a todos, a decirle, che, tenés que hacer... porque imagínate empoderada, con rencor, si como dicen, la verdad, van a poner el Ministerio de la Venganza. Sí. Entonces, digo, eso queremos para el país. Entonces, yo, digo, discutamos de esto, pero además, vuelvo al tema, desde el punto de vista de los intereses de Jujuy. Tengo un tipo, un presidente, que es casi jujeño, que quiere Jujuy, que el proyecto que le llevo me lo aprueba, que le llevo proyectos de hábitat. Somos la única provincia que ha desarrollado el proyecto de hábitat en La Puna con 2.500 baños y habitaciones, soluciones, ¿no es cierto?, dispersas en toda la región de La Puna y que vamos por otra etapa más. Es decir, estamos terminando el aeropuerto, la ruta 34, volcán, cuando pasó volcán, inmediatamente, el tipo poniendo todo lo... Es decir, digo, zona franca, décadas. ¿Te acordás vos? Vos también has sido parte de... Digo, no sé si hay jujeños que no hayas sido parte de esta lucha por el tema de la zona franca. Entonces, y el tipo nos firma el decreto. Además, todo lo que voy, le pido como proyectos, en la medida en que sea un buen proyecto, nos apruebe. Entonces, yo creo que esto es lo que está en juego. Lo otro es volver al pasado. ¿Vos te crees que con Milagro Sala libre, empoderada, no volvemos al pasado? Volvemos a los cortes de ruta. Es decir, volvemos al mismo clima de violencia que creo que como Jujuy hemos superado. Es decir, a esos que te dicen, che, bueno, la paz y todo esto, obviamente que con la paz no se come. Pero es una condición. A ver, si no hubiera paz, no habría el turismo que tenemos. Porque vos cuando vas a visitar una provincia o vas a visitar un lugar turístico, si la pasás mal, no volvés más. No volvés más. Por eso digo, cuidemos todo, cuidemos la plaza, cuidemos todo. Porque, viste, cuando viene un turista y la pasa mal y ve las cosas mal, y no va a volver. Y yo creo que nos están viendo como pueblos porque realmente somos un gran pueblo. Viste, nosotros no somos eso. La ruptura, el corte, la violencia, no somos eso. Somos otra cosa. Somos esto que ven. Entonces, está bien que no comes con la paz, ¿no? Porque son muchas más cosas que faltan. Pero sí es una condición que es esencial como modo de vida, como clima de vida, para poder pensar y reflexionar, hablar, disentir. Fíjate, vos hablabas de la campaña. Comparto con vos, viste, porque por ahí bajo nivel en el sentido de que... No sé, pero a ver, nadie te agrede. Nadie te agrede. Vas y haces tu acto tranquilo. Quieres hacer el PJ, la izquierda. Queremos hacer acto nosotros. Es decir, cualquiera que quiera desarrollar actividad, no te están persiguiendo, ni siguiendo, ni con el celular filmándote, ni viste para ver y agrediéndote y esas cosas. Yo creo que hemos dejado atrás. Y yo creo que eso es importante. Y es un logro de todos los jujeños. Y que si no se reafirma ahora, el domingo que viene, y en octubre, me parece que vamos a volver para atrás. Yo estoy convencido que volvemos para atrás. Alberto Fernández dijo, si gano yo, se termina la grieta. ¿No le crees? Sí, claro. Pero, a ver, antes dice que debido a estar mal preso, que empezaba a indultar a todos los muchachos que han formado parte de una banda, que todos sabemos, lo de los bolsos no era, digo. Entonces, me parece que no hay tampoco una autocrítica en ese sentido, en ese punto. No, jamás hubo objetivamente jamás un reconocimiento, ni siquiera de errores, ¿no? No hablemos de cuestiones legales, ni siquiera de errores. Cristina, vos la conoces, todos la conocemos. A ver, Armola, lista, ha puesto todos los de la Cámpora. Acá en Jujuy, a ver, no le han dado ni pegarle la boleta a Ferreira. No le han dado a Narzo Zapán, no le han dado a Matuk, después se bajó Matuk y a Mendieta. A Genefe no le dieron. Es decir, ¿por qué? Sí, ¿no es cierto? Le dan a la mejor expresión, la mejor garantía para ellos de la Cámpora, que es Carolina Moisés. Eso te muestra, pero el rencor que tiene con ellos mismos. Sí, son duros. Si han dejado, pero han dejado, imagínate con los otros y con los propios, han dejado un tendal en el armado. Y Cristina logró la Cámpora. Alberto va a ser un títere. Entonces, la gente, mira, que hoy me preguntaba, seguía Gerardo Morales hablando de la paz, del trabajo, pero también la misma persona me decía, claro, pero del otro lado, dice, para ser objetivo, se habla de esto, del Ministerio de la Venganza, tendrían que agregar la Secretaría de Estado del Odio y alguna dirección y un departamento de escraches y viralizaciones de golpes, pero la gente lo tiene visto con claridad. Sí, creo que sí. De todos modos, yo notaba, reciente preguntaba fuera de cámara, la gente está enojada, anda caliente, no sé si con desánimo, pero ahora lo charlamos después de este brevísimo corte, ¿sí? Ya volvemos.